Y muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de Garden of Bambam 4 Y vamos a ver que nos trae el video, miren Como podemos ver nos traen nuevos personajes y nuevos lugares que debemos encontrar en el juego Miren, cuando las luces están apagadas, o sea cuando las luces se han ido Miren, podemos ver muchas locaciones nuevas del juego Podemos ver también nuevos personajes como ese personaje con una mitad azul y una mitad verde También miren, ¿qué es esto? Son una especie de ascensores Y miren, nada brilla aquí, nada brilla por aquí Tú encontrarás, miren, es una habitación con flores en el piso Y es una habitación azul a un costado a la izquierda y verde a la derecha Y miren, las puertas también tienen el mismo color Y esto es ascensores Esto se parece en los últimos videos que aparecieron de Garden of Bambam 3 Miren, ¿qué es esto? Son habitaciones medio locas Con puertas en el techo Y en todos lados Ahora sabrás quién está aquí A ver Vamos a ver, miren, esto es una nueva habitación Por los colores creo que es una nueva habitación Y miren, las puertas son también azul y verde Como el personaje A ver, se imaginan un nuevo personaje en este lugar, miren, en los ascensores ¿Y qué es esto? Miren Aquí hay ¿Vieron eso? Uy no, miren Esos son los brazos de ese personaje Acaban de aparecer los brazos Y miren, ¿qué es eso? Parece un globo ¿Son globos? Miren, son esos globos que funcionan con aire Miren Vamos a ver con cuidado la imagen del final Miren Como pueden ver ahí Podemos ver a Toll Víctor A Nibbler A A los personajes clásicos Como son El Capitán Fiddles A Navna Y al personaje Nuevo Está en el medio Miren Este personaje que es azul y verde Y del otro lado Y detrás de Coach Hay un nuevo personaje Que parece un gorila Y miren chicos Después de haber encontrado este diamante Nos enfrentábamos a Evil Bambam Miren Era su debilidad Y al atacarlo con este diamante Él desaparece Miren Todos sus clones explotan Y al parecer Por ahora ya habíamos terminado con él Y habíamos ingresado a una nueva habitación Miren Creo que somos pequeñitos O las cosas son muy grandes Porque miren las mesas Las mesas son muy grandes Y ven Está Jumbo con Opile en su hombro Miren Pero se están yendo A ver Vamos a seguirlos Vamos a ver hasta dónde se van Se acaban de ir a otra habitación A ver Vamos a Vamos detrás de ellos Miren Podemos pasar debajo de la mesa Sin problemas Creo que había una advertencia Que no era por aquí Y miren Miren No, miren ¿Qué es eso? Alguien nos está atacando Y miren Acá tenemos un arma Y es el Y es el Pie grande Miren ¿Qué vas a hacer? No Nos está lanzando Una especie de ataque Miren Es lo mismo que Acaba de tirar anteriormente Miren Son una especie de bombas Y tenemos que evitar Que nos caigan Miren Bueno, hasta ahora Es fácil Porque es Miren Es una bomba Que hace una especie De movimientos Uy, no Nos acaba de lanzar dos ahora Miren Lo estamos atacando Pero él se puede cubrir No, ahora Nos ha lanzado Una siete Siete bombas Menos mal que podemos Podemos eliminarlas rápido Y miren Uy, no De nuevo Ahora lo acaba de lanzar Muy Muy rápido Uy Se está nojando más Se está nojando más A ver Y Opila ¿Dónde está? Opila Se ha ido creo Me parece Listo No, todavía No llegamos Hacia el otro lado Nos sigue atacando Chicos Miren Pero ¿Cómo podemos Derrotarlo? No sé No hay una forma De derrotarlo Tenemos que ver Miren Está gritando Creo que ya Es su último movimiento A ver Vamos a ver Qué hace Sí, miren Están lanzando Las múltiples bombas Uy No Nos acaba de caer Una bomba No chicos Miren ¿Qué pasó? Estamos volando Es Opila Es Opila Nos acaba de salvar Y miren chicos Este nuevo personaje Es una especie De Una hamburguesa araña O una cangrearaña Miren Miren Nos está indicando Que tenemos que revisar Este libro ¿Qué dice? Es una receta Oh no Miren ¿Qué es esto? Acabo de leerlo Es un Jumbo Hecho pedazo No Es muy peligroso Este personaje Le vemos Oh no Estamos en una cocina No No me había dado cuenta Miren Tenemos que armar A Jumbo No Lo acaban Lo acaban de hacer pedazos No Aquí está la cabeza La cabezota De Jumbo Tenemos un brazo Y faltan los demás Creo que se va a enojar Chicos Si es que Si es que le quitamos A Jumbo A ver Uy Acá está el dron A ver ¿Qué es esto? El otro brazo Lo han metido A su refrigerador Miren A ver ¿Dónde hay otra pieza más? Otra pieza verde A ver Creo que faltan dos piezas A ver Miren chicos Estos son sus dos brazos Y la cabeza de Jumbo ¿Qué tenemos que hacer con esto? No Uy Se acaba de comer La cabeza y los brazos de Jumbo ¿Qué? No Se acaba de enojar Miren Creo que le faltaban las piernas No Me está lanzándote las arañas Miren Tenemos que escapar A ver ¿Cómo escapamos de esto? No Tenemos que buscar una forma De que no nos alcance Hasta la araña Uy no Miren No Chicos Miren ¿Cómo podemos evitarlo? Podemos usar los drones Miren Ahí en las paredes Me acabo de dar cuenta Que hay uno Que nos está indicando Cómo podemos acabar con él Y miren En las paredes Nos está indicando Que con el drone Podemos Tumbar los ductos De ventilación Miren Por eso hay un montón En el techo Miren Listo Aquí hay un drone Con este drone amarillo A ver A ver Podemos Aquí está Miren Lo hacemos caer Pero debe caerle encima Creo que debe caerle encima Para que no nos Para que no nos siga Siguiendo Y miren Tenemos que calcular bien Para Para aplastarlo A ver Ahora De nuevo No Correcto Uy No le hemos dado A ver Este drone Drojo A ver Tenemos que escondernos También Porque él Miren Cada cierto tiempo Lanza sus telarañas Ahora sí Miren Ahí está Ahí está Le acaba de caer Le hemos aplastado Dos patas Ya Me acabo de dar cuenta También Que él Cada cierto tiempo Lanza Dos Dos veces Su telaraña Y después de un tiempo Podemos movernos A ver Aquí hay una escalera Y tenemos que usar La escalera Para escapar Miren Miren A ver ¿Por dónde es la salida? A ver Tenemos que buscar Creo que es por arriba Miren Siempre respondiéndonos Porque Aquí A ver Intentamos subir Intentemos subir Miren Está triste A ver ¿Cómo podemos escapar? Ah ya Miren Tenemos que subir Al siguiente Al siguiente ducto Y Debemos presionar La X Para escalar A ver Vamos a ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde es el camino? Ah ya Miren Aquí Ya está el ducto Allá Hay una Alcantarilla Podemos meternos Por ahí Es un parkour Pero ahora nos tiran Esas telarañas Acaba de lanzar una A ver Ya Solo falta un Un salto más Y hemos Creo que ya podemos escapar A ver Abrimos esto Necesitamos el drone Necesitamos el drone A ver Con el drone Podemos romper esto Sí miren Lo acabamos de romper Y ahora nos metemos Uy no Y miren chicos ¿Se recuerdan este lado del mapa? Tamataki y Chamataki Eso Son unos nombres muy extraños Y miren Creo que son personajes Originales del juego Y miren Es una especie de camaleón Está estirando su lengua Y nos quiere capturar Un camaleón de dos cabezas Miren Es una tortuga Y un camaleón Sí Me acabo de dar cuenta Que es una tortuga Y un camaleón Tenemos que tratar De esquivar esa lengua Y a ver ¿Cómo podemos escapar de aquí? Necesitamos el drone ¿Y qué hace la tortuga? Uy La tortuga lanza Una especie de baba A ver Debemos evitar su lengua En este lado Pero ¿Qué está pasando? Miren Acaba de aparecer Un humo detrás Del personaje Creo que se está enojado A ver Ya miren Con el drone Tenemos que presionar Aquí para abrir la puerta Y justo antes Que tire con su lengua Debemos saltar Miren Listo Acabamos de conseguir Unos fuegos artificiales Y vamos a ver Cómo lo podemos utilizar Creo que hemos intentado Colocarlo en su lengua A ver Es muy complicado esto Debemos saber La secuencia exacta Para poder Miren Debemos saber La secuencia Para evitar Que nos Que nos Haga daño Y miren Eso que bota La tortuga Nos persigue No podemos escondernos Soy un camaleón Y siempre te encontraré Y miren ¿Qué le está pasando? El fin Le acabamos de hacer daño Con ese fuego artificial Fuego artificial ¿Qué le está pasando? Gracias por ver el video.